Ahora con la presentación de los estudiantes de este tipo y sorteo, van a interpretar una pieza de Simón Díaz que se llama La Baca Azul, es un arreglo que yo hice, es una pieza que hizo Simón Díaz para los niños, y ahora los niños la van a cantar para todos. La Baca Azul, 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 la Baca Azul, 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 me cuento un cuento, la Baca Azul, 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 la Baca Azul, se lleva tú, etérea colorada, para gloria de ti, la Baca Azul, la Baca Azul, las agitadas, agitadas, la Baca Azul, la Baca Azul, la Baca Azul, la Baca Azul, Y las abejas y las mariposas saltan de su sombra y bailan por el viento. Y las abejas y las mariposas saltan de su sombra y bailan por el viento. Y las abejas y las mariposas saltan de su sombra y bailan por el viento. Y las abejas y las mariposas saltan de su sombra y bailan por el viento. Y las abejas y las mariposas saltan de su sombra y bailan por el viento. Para que el viento cumpla nuestra vida.